Sexo mañanero mejorará el caos vial. El sexo por las mañanas podría tener efectos positivos en las personas al evitar efectos negativos por el caos vial y el estrés que la mayoría de las personas con un horario laboral fijo deben enfrentar. En los últimos años, a pesar de contar con diferentes opciones para evitar este estilo de vida nocivo, es inevitable que la población viva gran parte de la semana en un entorno de enojo, malestar y frustración. Son bastante conocidos los beneficios físicos que las relaciones sexuales ocasionan en nuestro cuerpo a nivel hormonal, óseo, muscular y hasta cardiovascular, además de la sensación general de bienestar, alivio, y felicidad. Tener relaciones sexuales durante las mañanas, además de ser una fuente de satisfacción en pareja, suele ser un proceso mucho más sencillo de realizar para los hombres. Lo anterior se debería a que las erecciones matutinas que los varones presentan hacen que el llenado de sangre en los cuerpos cavernosos del pene sea más rápido y se mantenga por más tiempo y con ello un mejor funcionamiento. Durante las horas de sueño aumentan los niveles de testosterona alcanzando su máximo nivel a primeras horas de la mañana, por lo cual se puede tener una buena actividad sexual, que ayudará a liberar endorfinas. Sin embargo, cuando el hombre deja de presentar este tipo de erecciones matutinas de forma constante, es probable que sea una señal de disfunción eréctil, la cual es padecida por uno de cada cinco hombres. Este problema, incluso, puede ser causado por el mismo estrés y los malos hábitos de vida, por lo que en esta situación es importante acudir a una valoración con un especialista que lleve a cabo un diagnóstico personalizado. En realidad el sexo es como el aire, que, no es importante hasta que nos hace falta. Y así, muchas personas por diversos tabúes o desinformación, por problemas médicos o disfunciones sexuales, no pueden disfrutar plenamente de su sexualidad afectando sobre todo su autoestima, seguridad, estados de ánimo y la sensación de bienestar. Las parejas tuvieran sexo mañanero por lo menos tres veces a la semana, las personas serían más amables, tolerantes, cederían el paso y el caos vial sería controlado con una mejor actitud. Estimados amigas y amigos si te gustó el video suscríbete, deja tu comentario.